Hoy nos toca hablar de un casco muy conocido, el yelmo cónico o nasal cónico. Fue un tipo de casco de combate que se caracteriza por la posesión de una barra que cubre la nariz y protege así el centro de la cara. Este yelmo es de origen europeo-occidental y fue utilizado desde la Alta Edad Media hasta la Plenitud de la Edad Media. Bien fue coetáneo de su versión plana, sin embargo los cascos planos fueron menos utilizados ya que deflectaban peor los golpes. Aunque esta versión plana evolucionó hasta el casco cerrado, el cual fue el precursor del Top Helm o Gran Yelmo. Como podéis observar, la forma del yelmo o casco es curvada, acabada en punta hacia arriba, dejando algo de espacio entre la punta del casco y la cabeza de quien lo llevara. De esta manera, al recibir un impacto en esa parte, si el casco se hunde, el combatiente no era herido. La forma curva permite desviar la trayectoria de los golpes recibidos y amortiguar mejor la fuerza de los impactos. La protección en forma de T de la nariz permite que un golpe directo a la cara pudiera ser parado y que no se le hundiera el rostro al combatiente. Sin embargo, el resto de la cara permanecía expuesto. Un ejemplo de este tipo de yelmo es el yelmo de San Buenzenzlao en Praga. El casco nasal se caracterizó por la posesión de una protección vertical para la nariz, o nasal, compuesta de una sola barra de metal que se extendía hacia abajo, desde el cráneo sobre la nariz, para proporcionar una protección facial. El casco apareció en toda Europa Occidental a finales del siglo IX y se convirtió en la forma predominante de protección de la cabeza. En sustitución de los anteriores tipos de casco, cuyo diseño se basa en la última instancia en los tipos romanos tardíos, como el casco de cresta y los primeros cascos Spangenhelm. Los primeros cascos nasales eran universalmente de forma cónica. El casco podría ser formado con una sola lámina de hierro o fabricarse a partir de segmentos, como el Spangenhelm, de construcción mixta. La variedad de Spangenhelm era en general el método anterior de fabricación. Una pieza única era técnicamente más difícil de producir y por eso se dio más tarde que el modelo anterior. Pero con el aumento de la habilidad metalúrgica fue aumentando su uso. Aunque los nasales se habían utilizado en yelmos anteriores y en los cascos contemporáneos que se encuentran en Bizancio, en la Europa Eslava Oriental y en Oriente Medio, las características del yelmo nasal eran en general más grandes y estaban plenamente integradas en la frontal del casco. Los nasales de otros cascos tendían a ser clavados en el casco mismo, ya fuera directamente o como parte de una T formada por las cejas y el protector nasal. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y suscribíos al canal. Si queréis que hable de algún elemento o pieza de armadura determinado o si pensáis que algún dato no es del todo correcto, indícadlo en los comentarios o enviadme un email a themedialthings.gmail.com